Gustavo Petro está interfiriendo en el proceso de su hijo. Columna de Eduardo Mackenzie. Gustavo Petro está metiendo la mano de manera descarada en el proceso de su hijo. Pero esa acción no busca defender a Nicolás Petro. Busca proteger exclusivamente el propio interés del ocupante de la casa de Nariño y de nadie más. No aspira a defender la posición de su hijo mayor, ni la de la ex esposa de este, ni la de los otros actores principales y secundarios que aparecen en ese turbio asunto de los dineros mafiosos que entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. ¿Cómo es esa interferencia? Gustavo Petro trata de desviar el sentido de lo que Nicolás Petro le acaba de revelar a la fiscalía y lo que ésta dice sobre las confesiones del justificable Nicolás Petro. Gustavo Petro niega que dineros calientes hayan entrado a su campaña presidencial de 2022. En vero, su hijo Nicolás, testigo de esa entrada de dineros ilegales a la campaña presidencial, lo dice clara y directamente. Una parte de los dineros entregados por Samuel Sartander López Sierra, alias el hombre Malboro, y por otras personas entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Es lo que el fiscal Burgos acaba de revelar a la prensa y a la opinión pública nacional. Nicolás Petro ha revelado además al fiscal Mario Burgos que, dineros de la campaña presidencial superaron los topes mínimos fijados por la ley y no fueron debidamente reportados a las autoridades electorales en la documentación suministrada por esa campaña. Nicolás Petro admitió que sí recibió altas sumas de dinero por parte del hombre Malboro, de Gabriel Ilzaka Costa, hijo de Alfonso el turco Ilzaka, y de Óscar Camacho, un empresario de Cúcuta, entre otros. El hijo de Gustavo Petro detalló ante el fiscal Mario Burgos que una parte de sus dineros fueron invertidos en la campaña presidencial de Gustavo Petro del año 2022, y que otra parte fue utilizada por él mismo, Nicolás Fernando Petro Burgos, y por su ex esposa Teizures Vázquez Castro, para su beneficio personal, afirmó el fiscal. Desde la captura de Nicolás, Gustavo Petro pregona que no interferirá en el proceso judicial de éste, y que garantizará la independencia del poder judicial, etc. En Cincelejo, este 3 de agosto, señaló, quiero proteger primero a la justicia. Magnífico, pero arregló en seguido, Petro hace exactamente lo contrario. Interfiere ruidosamente y desde una tribuna pública en la labor del fiscal Mario Burgos. El presidente Petro en su discurso en Cincelejo lanzó, mi hijo no dijo eso, es decir que lo escrito por el fiscal Burgos es una invención de mala fe. Después, en esa misma tribuna, insinuó que la revelación de su hijo no tiene valor, pues no la dijo ante un juez, sino ante un fiscal. El actual ocupante de la casa de Nariño lo dice así, como no es un juez, puede analizar lo que dijo. Pero Gustavo Petro no analiza lo que dice el fiscal Burgos, ni lo que le dijo a este Nicolás Petro. Lo que hace Gustavo Petro es negar lo que dijo Nicolás y negar lo que dice el fiscal Burgos. Lo que hace es cuestionar públicamente la veracidad de esas afirmaciones y sugerir que son inválidas, pues no fueron dichas por un juez. Petro sabe que lo que está en juego en estos días es enorme. Sabe que este fetido a Feir le podría costar su puesto de presidente de la República y hasta una prohibición de intervenir en política durante más de una década. Por eso interfiere y lo hace de manera desesperada. Gustavo Petro se vale de un astilugio para introducir dudas y cortinas de humo que confundan a la opinión o a una parte de ésta. Veamos cómo lo hace. Su frase central, pese a los errores de sintaxis, es de antología. Que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Tiene esa afirmación varias formas de analizar. No es un juez. Yo he prometido no interferir en el proceso judicial y lo voy a hacer. Y lo repito. Pero como no es un juez, puedo analizar lo que dijo. Tiene una especie distinto de deseo subliminal. Y es que obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Primero, Gustavo Petro intenta eliminar la figura del fiscal Burgos y a cualquier otro fiscal. Y trastornar la investigación que exige el ordenamiento jurídico colombiano. Sugiere que la instrucción sería válida si la hace un juez y no un fiscal. Como no lo dice un juez, lo que dice un fiscal no vale nada. Tal es el mensaje subconsciente del ocupante de la casa de Nariño. Esa es una grave interferencia. 2. Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Esta es la típica antifrase, una figura de estilo, una variante de la ironía, que consiste en utilizar una palabra indicando implícitamente que se debe tomar en el sentido contrario. En este caso, se tendría que ir, debe ser leída como se debe quedar. 3. Gustavo Petro hace un llamado a su hijo para que eche marcha atrás. Lo exhorta a que niegue lo que ha dicho sobre todo respecto de la parte de los dineros del hombre Marlboro y de los otros sospechosos que financiaron la campaña del Pacto Histórico. La frase de autodisculpa llama la atención. A ninguno de mis hijos, de mis hijas, les he dicho jamás que delincan. 4. Gustavo Petro dice que la afirmación según la cual entraron dineros ilegales a la campaña presidencial es un acto que tiene una especie distinto, de deseos un liminal. Introducir el término distinto cumple un objetivo. Proponer que lo dicho por el fiscal Burgos no es pensado, no es racional y que no viene del detenido Nicolás Petro sino del fiscal mismo, pues este según Gustavo Petro es parcial, etc. El juror de Gustavo Petro contra el fiscal general Francisco Barbosa que estalló en mayo pasado, alcanza ahora al fiscal Burgos y a los demás fiscales de Colombia. Si eso no es interferir en la investigación de la fiscalía, ¿qué es? 5. ¿Es eso lo que le iba a decir Gustavo Petro a su hijo durante su frustrada visita al búnke de la fiscalía? No pudo verlo pues Nicolás rechazó esa visita. La prensa detalla que, en una nota de puño y letra, el hijo mayor del jefe de estado dijo que no quería dialogar con su padre. Nicolás Petro está detenido en la fiscalía desde el pasado 29 de julio. Lo que Petro no le pudo decir en Bogotá fue a decírselo desde Cincelejo. Su mensaje es, mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad y no arrodillarse al verdugo jamás. ¿El verdugo de quién? ¿El verdugo es quién? Obviamente para Petro es la fiscalía y el Poder Judicial colombiano, pero como Petro trata de ver qué se le viene encima cuando habla de verdugo piensa en el país que está pidiendo a gritos que se abra un proceso de destitución del presidente, siguiendo el trámite que prevé la Constitución. Ese es el verdugo. Si eso no es una obstrucción a la justicia, ¿qué es entonces? ¿Interfeliz? No es sólo remover a las patadas y perseguir ilegalmente alcaldes, parlamentarios, jueces y fiscales, como solían hacer Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador. También es jugar al dictador y sentar cátedra, como hizo Petro en mayo pasado. Yo soy el jefe de estado, por tanto, soy el jefe del fiscal general. Esas caramuzas las perdió Gustavo Petro. Recibió una paliza del derecho constitucional del fiscal Francisco Barbosa y del presidente en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Fernando Castillo Cadena, quien catalogó como errada la visión que Petro quería imponer del artículo 115 de la Constitución para desbaratar la autonomía e independencia judicial. Interpedir es zarandear a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y a la ciudadanía, vociferando que nadie puede instituir a Petro, pues él fue elegido, no por el pueblo de Colombia, sino por su pueblo. ¿Hay un pueblo de Petro y otro pueblo que no lo es? ¿El pueblo de Petro atacará al otro pueblo si instituyen a Petro? Curiosa idea de la democracia en la que tiene el actual ocupante, de la Casa de Nariño. El mandatario es intención sin celejo. No hay nadie que pueda terminar con este gobierno. Nos vamos hasta el 2026. Falso. La presidencia de la República de Colombia no sale de un tumulto. Sale de una elección ciudadana que convoca a todos y no a una parte. La elección es un acto de derecho público, no el vestejo intocable de una muchedumbre. Y lo que se hace en derecho puede ser deshecho en derecho. Si las reglas de la elección presidencial fueron violadas, la justicia tendrá que decirlo y el mandato termina y el mandatario se va. Petro no está por encima de todo por el hecho de creer que ha sido investido por su pueblo. El mesianismo populista es un tremendo error que está llevando a Petro y a Colombia al desastre. El. La. 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 La.